A ver si lo conoces A ver si lo conoces A ver si lo conoces Ese no, ese no obviamente En el tiempo En el tiempo de antes si hubo una historia amorosa Muy gorda Muy gorda Ya conoce bien las que son de chur Hey que bonito Hasta con el tufito Se conocen Que bonito Yo tengo una loción esta dicha peronda Entonces ve así y van a andar detrás viendo que es la ley No, ni me echamos Ah si, se te la misma si es peligrosa Es que no le conoció la loción La loción le conoció la loción Y no por eso Los flotadores tal vez llaman la atención ahí Si porque ahí le llego Y como si hasta ahí le llego a la estatura Hay viendo los tanques de guerra volando A ver si le foca A ver si le foca Estos son los de guerra A ver si le foca Estos son los de guerra Si Ay Mire como se ve La moto del coco Es un avión de la De la guerra No Veas como se ve entonces El otro día tomo una foto De que hay de la entrada de naranja en el avión ¿Cuál era? Un primo ¿Cuál pasó por ahí? Un piloto Ajá y pasó por ahí Ah pero avioneta no avión, avión comercial ¿Cuál es la palabra correcta entonces? Mire como se ve o vea Tiene razón Tiene razón ella Este es para la gente Lo que pasa por ahí son vacas Lo que pasa por ahí son vacas Ella No voy arriándola Ahora no pase ahí Ay que bonito se mira así limpio Mira se ve como que Se ve como que Ajá bien bonito ¿Dónde tienes que mandar a limpiar? Mira por el lado de la presa Ah no Todavía se ha ido limpiando ahorita Que chido se ve así Y estas espinas Ah si se la van a volar Ah pues si la van a volar Todavía se 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 la van a volar Todo lo que es espina Mira esta es espina Por ejemplo cuando algo Un palo que no ve fruta Mira esos palos así como Mira esos palos así se vienen bonitos Fíjese que ahora hasta por aquí Se puede tirar uno Si con la moto mamá Con la moto y el carrito Allá esta la subida Pero ahí esta la fácil que aquí Ajá Ah Ah mexicano No te puse mi amor En otro futuro hay para hacerte caro La sorpresa pues papá ¿Sabe que hiciera usted? Que fue Que de primero la sorpresa ¿Sabe cuál fuera la cosa? Maya Así como esta esa cosa ahora limpio Ajá Imagínese que usted viniera con todo en la moto De ahí a brincar Pum a la posa con la moto Ah si Ah ok Ajá El diablo el diablo que es todo Aterreno lo hace Y le gusta eso Si El diablo El diablo es cierto Le gusta la adrenalina Oye Primero la sorpresa papá Pero él puede probarlo Ajá Es el más indicado No 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 Ahí el diablo va a rebuscar Y ya no se preocupe por eso Esta sorpresa ¿En qué momento le pusieron así el nino? Shhh Esta bicha dijo la palabra men Esta bicha Te merece una Dijo que Ay la chica mire cree que no quiere ir No quería ir al cumpleaños de hermano Si se merece No No Perdóname 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 No Aquí no vale perdón de nada No 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 Tiene que pensar lo que va a decir. Nunca supieras un hombre, Hermín. Por experiencia, va. Uno, dos y tres. ¡Sorpresa! ¡Ay, desgraciado! Para allá. Tranquilo, tranquilo. Vete a la primera. Bienvenido, bienvenido al chate. Bienvenido nuevamente a la playa. Sí, güevón, que ni siquiera fuiste a trabajar ahora. Güevón, güevón. Ahí es más rápido. Ah, mejor ahí cama, más rápido. Más rápido ahí, ve. No practiques, ¿puedes hacer solo los lunes? Pues sí. O sea, que es como practica los lunes. ¡Ey! No sabíamos, le dijo, no practiques. Es que solo los lunes. Escúchame. La Jessica iba haciendo. No, no, no. Le dijo, niña, no practica que solo usamos los lunes. Es que iba así, ve. Entonces, yo no practica con nada, me tocó, pues. ¿Puede? Vos me diste, chúlame. Me dice que era un chate, y me agarra la mano y me la pone ahí, va. Apoya por el culpable. Ella fue la culpable. Ahí está morrido, estamos listos. Chula. Chepe, dale, vos mejor. Chepe. ¿Qué onda ahí? No viste pues. ¿Qué pasó? Que él iba a agarrar y él iba a caer. No, no, no. ¿Qué onda ahí? Gracias a los chicos de ciudad. Despacio, despacio. Aquí tenemos otro que. Va. Ahora, sentate, sentate. Sentate, sentate. Dale. Dale. ¿Ahora te vas a sentar de los pies o a sentar? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Sentate, sentate, sentate. Ah, está. Quédese abajo porque le asusta. ¡Puntá los pies! ¡Puntá los pies! ¡Puntá los pies! Sentado por eso. No, así No vayas a soltar ninguno No vayas a mover las manos Y nada, hacia adelante No te vas a golpear No te vas a golpear No te vas a molestar el postre ¡Mostromen! ¡Vaya! ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡Ok! ¡A la una! ¡A la una! Espérenme, espérenme, espérenme Espérenme, espérenme, espérenme El otro lado, el otro lado El otro lado, el otro lado Sí, hijo, obvio Cuando caiga ahí ¿Está bueno ahí? ¿Está bueno ahí? ¡Vaya! ¡Uno! ¡Ya! ¡Uno! ¡Vaya, espérenme, espérenme! ¡Vaya, espérenme, espérenme! ¡Y todo el pueblo dice! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Sorpresa! ¡Ah! ¡Ah, pero con más, eh! ¡Agárralo, agárralo, agárralo, agárralo! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo pensé que sí iba a venir más con todo! ¡Sí, miro, con todo! ¡Aquí, sacarlo! ¡Aquí, sacarlo! ¡Vaya, oí! ¡Dale, papuy! ¡No llegó, no llegó, no llegó! ¡Sáquenle! ¿Qué crees que sintió conmigo el papá hoy? ya que vinimos a preguntar eso es lo que nos interesaba y a todo esto son la y mire enojada porque tiramos al novio hay toda nerviosa ni sabe hablar ya qué lindo el amor así sí así es y así hasta peor y la garra feo sí malísimo hay gracias chicos gracias chicos gracias y mire ve mejor que quiero ver quién ha sido el anano y todo esto lo hizo la deis y solita es solo la deis y todo fue la mamá usted sí está enamorada estaba caído y hasta esto compraron en el dólar que está cañame probar el sabor de y si vos ves y probar el sabor y mes y si es lo mismo que va a comprar la misma forma pero no lo mismo es que está llevando a la llave la automática son niña que te pasa y eso es y hija qué le pasa a las líneas cosas que son que le quitaré a la vida que iba a darle chichita y habla y el diablo desgraciado así como será que eso es lo que hacen todos los días o que dije yo porque como que es costumbre qué indicio